Trinchera de Rosas Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias al blog trincheraderosas.blogspot.com que arriba a las 21.000 entradas escríbanos siempre dándonos sus comentarios sus opiniones al correo trincheraderosas.blogspot.com y síganos a través del feed Trinchera de Rosas donde le avisamos semanalmente cuando hay material nuevo en el blog aquí está Rodolfo regresando al panel tenía un poquito de gripe pero ya regresó el día de hoy vamos a discutir el tema de la violencia que tiene distintas expresiones en la cotidianidad venezolana y mundial nosotros no estamos ajenos a la violencia del capitalismo así que vamos a intentar hacer una descripción de cómo la violencia dependiendo de quién la aplique tiene un contenido ideológicamente diferente el ensayo que está por ahí en Aporrea y en nuestro blog se titula violencia revolucionaria partera de la historia y arrancamos el ensayo diciendo que por ejemplo en lenguaje musical la clave de sol es la misma para cualquier músico del mundo así sea japonés, chino, español, alemán la clave de sol siempre es la misma y hacemos esa comparación con la política porque algunos términos dependiendo de quién los use y en qué contexto significan cosas completamente diferentes cuáles son esos términos que nos interesan esta semana el tema de violencia y paz y comenzamos arrancando la descripción de los tres tipos de violencia principal que existen la primera es la violencia aplicada por el capitalismo en su faceta colonialista y de sostén del sistema económico es decir, la faceta tipo invasión el tipo de bombardeo palestina sería la de tipo colonialista después está el tipo de violencia un poco más silenciosa que es la que sostiene el sistema económico a través de la explotación de los obreros a través de la segregación de clases del acceso a la educación del acceso a la salud eso es un tipo de violencia después el segundo tipo de violencia que describimos es el que aplican los grupos que nosotros hemos llamado anarcoides le ponemos anarcoides porque son grupos que excepto que exista un líder con mucha fuerza de tipo mesiánico como Chávez esos grupos operan individualmente y ellos como grupo aplican un tipo de violencia para poder subsistir y defenderse de las secuelas del sistema y como último vamos a hablar de la violencia lícita y necesaria de la revolución que es para construir el socialismo y en esos tres tipos de violencia puede existir el poder de fuego acciones repentinas para ganar espacios o el despojo sin previo aviso de uno de los grupos por otro el capitalismo lo hace el socialismo debe hacerlo también para instalar y bueno los grupos anarcoides también lo hacen por eso es que decimos al principio que la violencia significa cosas distintas dependiendo del contexto y de los grupos que lo aplican llama fuertemente la atención lo que pasó en la ONU de que Obama pide la liberación de Leopoldo López pero ¿quién pide la liberación de Leopoldo López? un fatuo premio Nobel de la paz que ha sido uno de los presidentes de Estados Unidos que más ha bombardeado, invadido aquí tenemos un extracto del texto que está muy importante que dice el capitalismo ampara la violencia que caldió Leopoldo López y que llevó a sus seguidores a poner guayas degolladoras de motorizado por eso Obama certifica esa violencia y ve la liberación de Leopoldo porque los degollados merecían morir en pro de la libertad la misma violencia que impulsó a rociar de gasolina a una guardería con 80 niños dentro para Obama no es violencia criminal sino heroína entonces ese es un tipo de violencia la violencia que aplicaron durante las guarimbas de febrero de este año en Caracas casi quemaron esos 80 niños adentro de la guardería murieron personas degolladas en las motos eso es público y notorio nosotros no estamos inventando nada mataron policías mataron una mujer embarazada en los teques mataron a una señora de Chile en el estado de Mérida en Mérida que fue a mover una guarimba le dieron un tiro de francotirador creo, un tiro de lejos entonces eso es un tipo de violencia que además está amparada y justificada por el capitalismo entonces esos muertos y producida y sigue, lo cual dio Leopoldo López aquí porque una de las cosas que ellos justifican de por qué hay que liberar a Leopoldo López es porque no existe una prueba donde Leopoldo esté amarrando la guaya de un semáforo a otro entonces no, hay que liberarlo pero resulta que los seguidores de esa violencia que él incitó mataron gente entonces Obama certifica esa violencia certifica la violencia que le aplican a los palestinos también y quedan santificadas esas acciones y modificadas que además de ser el poder bélico son el poder económico ajá, ellos tienen sus tentáculos ¿verdad? en el sistema ellos son los dueños del sistema es una metástasis de su economía y de su violencia ¿quién se interpone? bueno, los países los países fuertes económicamente los fuertes de la ONU no lo hacen ¿y los fuertes en conciencia? y los fuertes en conciencia porque los fuertes en conciencia son pocos sí, pero sí lo hacen pero sí lo hacen pero sí se manifiestan entonces pero los países que tienen las negociaciones con ellos son incapaces de hacer una alerta sobre lo que pasó en Palestina económica y también la parte de la violencia ¿y cómo es posible que Obama se pronuncie y diga que hay que liberar a Leopoldo? saquen un comunicado a través de uno de esos comités de la ONU y nadie diga nada aquí no conteste de nuestro presidente Maduro eso hay que darle una respuesta nosotros habíamos puesto una idea sobre la mesa que era liberado tres de los cinco héroes cubanos que permanecen presos en el imperio que incluso la misma comisión que pide la liberación de Leopoldo pide la liberación de los cinco entonces bueno aprovechemos entonces que no vaya a ser que vayan a liberar a Leopoldo a las cinco de la mañana como hicieron con Simón Ovi y nadie se entere y no haya ningún pronunciamiento de parte de nuestro gobierno para no desviarnos del tema esa primera violencia que impulsó Leopoldo justificada por él capitalismo gringo ¿verdad? después mencionamos aquí en el ensayo bueno ya lo hablamos ¿no? de Palestina sí no pero vamos a andar en ese punto de nuevo después bueno comentamos la violencia militar y bélica que aplica el imperio gringo y israelí sobre pueblos enteros los barren hacen genocidio y nadie aplica sanciones internacionales económicas ni políticas ni de ningún tipo entonces ese es un tipo de violencia que nadie que nadie comenta pero por otro lado está la violencia de grupos aislados anarcoides que hacen vida dentro de la revolución los colectivos son resultado de la explosión incontrolada de la ira social intentan darle solución a los dramas inmediatos de su clase abundan las mujeres y niños maltratados los abusados abandonados y execrados por el sistema capitalista entonces esa es la primera definición que hacemos del colectivo que es una expresión ellos son grupos que sintetizan la injusticia social y ellos buscan sus mecanismos de solucionar es como una olla de presión y su valula de escape pero con bastante presión entonces toda esa injusticia se organiza de alguna forma para sobrevivir a un sistema que los excluye y los hambrea y los maltrata esos colectivos esos colectivos han entrado en el punto más cercano con el gobierno con la aparición de Chávez porque esos grupos vieron en Chávez la solución a ese drama a escala social cuando Chávez desaparece esos grupos se desbandan no aceptan la orientación ni teórico política ni militar porque lamentablemente en el caso venezolano esos grupos se han fraguado en varios tipos de ideas de la pequeña burguesía que cuáles son que nadie debe enseñar a nadie eso está imperante en el partido en el pueblo patriótico ahí según esa ideología no debe haber una vanguardia no debe haber una dirigencia que otro pensamiento ha imperado dentro de la revolución y que se hace más patente en esos grupos colectivos que todas las jerarquías sociales organizativas son burocráticas le niegan la organización de escala más grande a esos grupos por ejemplo la fuerza militar la fuerza armada militar cómo funciona cómo opera con jerarquía y de ahí venía Chávez es decir que la jerarquía bien utilizada bien canalizada en las ideas de la revolución puede hacer un grupo social sumamente poderoso que otra idea guía un poco el pensamiento de los grupos colectivos y de muchos dirigentes también hay que decir la idea de que el pueblo debe pedir todo lo que quiera el pueblo manda el pueblo manda y al pueblo hay que obedecerlo y darle lo que piden pero ¿qué pasó? porque cuando Chávez estaba la cosa no era así que esos grupos funcionan es con un liderazgo fuerte y mesiónico tipo Chávez Chávez contenía todas esas fuerzas claro contenía y las armonizaba y las armonizaba porque había un proyecto inclusive que hubo varios personeros de ellos en la historia de 15 años de Chávez como presidente que eran también perturbadores y Chávez lograba neutralizarlos y le tocaba llamarlos a botón ajá y le tocaba regañarlos le tocaba regañarlos y ponerlos entrar en cintura nunca los apartó de la revolución ni tampoco esos grupos al ser llamados a la disciplina tampoco se sentían que eso los menospreciaba más bien se sentían incorporados a un plan superior de tipo social ahora bien como también ha habido una ideología de la pequeña burguesía allí flotando en el proceso en este momento de crisis eso se expresa con mucha fuerza cuando ya no existen objetivos sociales ni políticos la violencia ejercida por estos grupos es para exigir las reivindicaciones económicas lo que ellos lo que ellos llaman presionar para que le bajen los recursos eso se escucha mucho también en los grupos sociales no es que no nos bajan los recursos y bueno trancamos aquí esta calle se quemamos aquí este caucho pero no se no se escucha una consigna nunca dicen bueno estamos aquí para exigir que el pacto con la burguesía no se ve eso no se escucha se escucha dame mi pedazo de la renta y eso es bueno una desviación ideológica esa violencia que ejercen los grupos colectivos anarcoides pasan por alto la escala nacional pasan por alto en largo plazo es decir bueno ellos forman parte de tienen todo lo inmediato inmediato y local bueno que hay otra jerarquía porque mira vamos a construir unos hospitales no no a mi me dan lo mío ya el sentimiento que mueve a estos colectivos anarcoides está lleno de un profundo sentido egoísta que el capitalismo ha inoculado en los pobres a través de la historia ese sentimiento de que sin ese acuerdo cota diaria de violencia ejercida como grupo sencillamente es imposible sobrevivir salvémonos mientras podamos y como podamos es la consigna principal consigna que no les permite salir de la miseria ni a ellos ni al resto de la sociedad consigna que no reeduca ni invita a la reflexión de las relaciones sociales que deben ser modificadas entonces ahí hacemos una breve descripción de los grupos colectivos hoy día sin líder sin objetivo político macro de como ellos ejercen también un tipo de violencia para sobrevivir y es la misma violencia que ejercieron también anteriormente pero ahora está exacerbada por bueno 10, 12 años de bonanza petrolera ahora vienen las vacas flacas y bueno sino que les ofrecemos no te vamos a arreglar el rancho el tricolor te vamos a poner una escalera pero es que eso no soluciona socialmente ni económicamente su miseria claro entonces allí hay un caldo de violencia permanente y por último vamos a hablar de la violencia revolucionaria no debemos avergonzarnos de esa violencia porque resulta que la paz que nos está ofreciendo la oposición incluso algunos de orden público que dicen no bueno llamamos a la comunidad de la paz bueno pero de qué me estás hablando ¿no? o sea era donde arrancamos este programa la paz como una palabra así suelta pues más bien termina jugando llevando agua al molino ajeno entonces esa violencia revolucionaria que es necesaria ejercerla tiene otro tipo de connotación lo primero que vamos a decir es que debe diferenciarse de la violencia ejercida por el capitalismo y de la violencia ejercida por los colectivos anarcoicos esa violencia revolucionaria ¿cuál es el primer signo? lo primero es que debe canalizar esa presión que tú hablabas social esa válvula debe también ser una válvula de escape de la ira y de la injusticia social pero con la diferencia de que debe educar y que debe señalar dónde están las contradicciones del sistema es decir a los revolucionarios y a los dirigentes de la revolución le sigue indignando que existan maltratadores domésticos que exista un policía que abuse que existan ejércitos invasores en el mundo igualitos eso no va a cambiar ese sentimiento de justicia pero debe explicar públicamente y de forma comprensible por qué y cómo dentro de una estrategia más general de construcción socialista favorece la acción que se va a tomar es decir si usted va a tomar una acción contra un grupo empresarial usted tiene que explicar antes decir miren vamos a tomar esta acción para corregir esta contradicción del capitalismo que no la va a resolver el capitalismo tenemos que aplicar esta violencia esta expropiación o vamos a movilizar las fuerzas armadas a SIDOR usted tiene que explicar eso no es que usted se va a aparecer allí con un sentido armado bueno eso no educa entonces la primera diferencia de la violencia revolucionaria con la violencia capitalista o la violencia anarcoide es que hay que alertar a la población de cuando se vaya a usar la fuerza de cuando se vaya a usar esa violencia si es la administración de la fuerza de la fuerza claro pero es una cuestión pero tienes que educar porque si no entonces va a ser una cuestión sorpresiva y va a ser la misma violencia capitalista y ahora el capitalismo carga unas banderas de llamado a la paz que tú prendes las televisiones llamado a la paz llamado a la paz llamado a la paz pero ya sembraron todo históricamente toda esta violencia ahora van a ser los dueños del llamado a la paz no creo las cosas tienen su estructura como lo hemos dicho en el estudio de estos puntos pues la administración de la fuerza por parte de la revolución pero como debe ser pues claro y con el propósito que tiene y cuando y también la revolución debe aplicar la violencia incluso para corregir algunos vicios internos por ejemplo si tú tienes un grupo de sindicalistas que se quieren agarrar una fábrica tú tienes que aplicar la violencia revolucionaria para decirle no señor la fábrica es de la sociedad no es de ustedes y ustedes se van a agarrar los dividendos ese es un tipo de violencia incluso aplicada internamente para la revolución si usted tiene una serie de estudiantes que tienen un cup de una universidad pública y no asisten y montan guarimas usted tiene que aplicar la violencia revolucionaria si no señor usted no puede tener ese cup necesitamos tener tantos médicos en un año tantos ingenieros en seis meses y eso es una acción que usted debe aplicar como revolución si no que está siendo arbitrario no la revolución también tiene la posibilidad de defenderse y de construir si no explicamos que es lo que pasa aparece la prensa y entonces ventilan nuestros errores ventilan nuestras miserias que siempre nos atribuyen sus las cosas inoculadas también del sistema nos las atribuyen a nosotros entonces esa es la primera diferencia de la violencia que debe aplicar la revolución debe ser una violencia educadora y debe tener un porqué no es que no yo me voy contra una individualidad porque bueno porque sí pero ya va esto donde calza en el plan general es una cuestión como de conducción y defensa como una reacción que no va a mejorar las contradicciones que tiene el capitalismo entramos en el punto de los llamados a la paz que tiene que está haciendo el capitalismo nacional en el vocero de Chubo que es el secretario de la mesa de unidad democrática él hace unos llamados a la paz pero nosotros hacemos la aclaratoria de que esa paz si nada más tiene que ver con desarmar unos cuantos grupos pues no tiene sentido para nosotros la paz tiene que ver por ejemplo con ponerle el ojo a esos conglomerados que acaban de hacer conglomerados de empresas estatales para nosotros la paz tiene que ver con eso que van a hacer con los dividendos de esos conglomerados o vamos a usar esos dividendos para seguirle dando dinero a las burguesías en los escocarabobos y escuaraguas eso para nosotros no es paz eso es guerra injusticia y seguir exacerbando las diferencias sociales que ya están en la sociedad venezolana para nosotros la paz tiene que ver con explicar por qué Lorenzo Mendoza exporta la harina a pago para nosotros la paz tiene que ver con eso la paz a la que nos invita Chubo de la MU no puede ser la misma paz que aspiramos los revolucionarios la paz de Chubo es la paz que traicionó la gesta el 23 de enero terminó desapareciendo a Fabricio Ojeda a Lobera y hace muy poco tiempo asesinó a Chávez y no investigó su muerte la paz de Chubo y María Corina es la que convierte los barrios en guetos aislados con cuadrantes y cámaras de bilancia y les restringe el paso a las organizaciones esa paz también es aquella que piden los funcionarios públicos ir retirando poco a poco las fichas de Chávez porque ya está bueno de tanta división entre los venezolanos la paz de Chubo nos invita al letargo oscuro y macabro que nos somete a la violencia capitalista sin resistencia alguna acordémonos de cómo la violencia revolucionaria retomó PDVSA después del sabotaje sin entregarla a los gringos y podría poner en marcha Sidor sin entregarla a los chinos sintamos la violencia sorda de las compañías de Cisneros y Mendoza que participan en la explotación de la faja petrolero bueno ustedes saben que Cisneros y Mendoza tienen compañías que sacan petróleo bueno entérense la violencia revolucionaria permite formar relaciones distintas con los colectivos retomar el concepto de las milicias organizadas para todos aquellos que deseen y estén dispuestos a defender por las armas a la revolución es decir nosotros sí creemos en cuerpos armados que ofenden a la revolución pero de manera organizada con táctica militar con táctica ideológica claro que sí pero organizada pero es que el ejemplo está clarito allí en el texto que leímos ahorita el rescate de la industria petrolera el rescate de PDVSA si PDVSA no se rescató con caricias se fue bueno dirigido por el comandante Chávez un rescate que tenía su parte de administración de las fuerzas la violencia revolucionaria puede llamar a la formación ideológica de los grupos a crear mallados nacionales insertados en las actividades económicas de propiedad social es decir esos colectivos deberían insertarse en los conglomerados estatales de producción y seguir siendo colectivos pero estar participando en las actividades económicas de propiedad social la violencia revolucionaria nos da la posibilidad real de mantenernos en el poder los próximos años si quisiéramos escatimarlas si aceptamos la paz que nos ofrece Chú estaremos entregándonos cabizbajos y avergonzados de haber sido alguna vez Chávez y de esta forma concluimos el ensayo que lo pueden encontrar por allí con el título de violencia revolucionaria partera de la historia bueno escríbanos si está de acuerdo y si no está de acuerdo también entre en nuestro blog semanalmente trincheraderosas.blogspot.com agradecemos a Porrea la mejor página de discusión revolucionaria de Venezuela por ofrecernos sus espacios para la discusión de este material nos despedimos trinchera de rosas